Candela, no llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Me gustaría darte, el próximo año nuevo, un ramo de estrellas amarillas Para que me sintieras, constantemente cerca, por mucho que de vueltas la tierra Candela, no llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Candela, confía en mi, Candela, dormido y desperto sin tregua Ni por un momento, te he dejado de pensar Entre pies y cabeza, ni falta ni te sobra Estás equipada, como no hay otra Los árboles de mi calle, parolas y portales Saben que he vuelto a enamorarme Candela, no llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Candela, confía en mi, Candela, dormido y desperto sin tregua Ni por un momento, te he dejado de pensar Candela, no llores más, Candela Te quiero, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Candela, no llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Candela, confía en mi, Candela, dormido y desperto sin tregua Ni por un momento, te he dejado de pensar No llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela No habrá nadie que te saque de mis venas Candela, confía en mi, Candela, dormido y desperto sin tregua Ni por un momento, te he dejado de pensar No llores más, Candela, te quiero, te quiero, Candela Yo no soy la dulcesis de mi, Candela, Dilo